Estuve en el Puerto de Ideas de Antofagasta 2018 el cual es una festividad de ciencias que duró tres días y congregó a expertos nacionales e internacionales En este video les voy a mostrar un proyecto que me pareció muy interesante Es súper importante porque me di cuenta que la baja de violencia es lo que da el sustrato a la exploración Si tú tienes miedo no te atreves a explorar Entonces eso me llevó a una primera conclusión básica que es que el juego y la experiencia de la alegría social es parte del día a día de un mundo salvaje Estuvo asombrosa e increíble la charla de la doctora en Antropología Isabel Benke Una primatóloga chilena que estuvo en el país más complicado del mundo El Congo Y compartió durante mucho tiempo con nuestros primos más cercanos Los bonogos Dando algunas ideas muy interesantes acerca de la evolución de estos y la comparación con el ser humano Y desmintiendo algunos datos como que el bonogo es 100% sexualidad Así como lo han hecho creer los medios de comunicación De todas las charlas a las que fui en Puerto de Ideas Esta ha sido una de las más enriquecedoras para mí Así que no he podido evitarlo y le he pedido unas palabras a la doctora En este momento me encuentro con Isabel Una de las primatólogas más grandes del mundo Y tengo el honor de estar al lado de ella y honestamente estuve en su charla Y aprendí hartas cosas De hecho se me generaron un montón de dudas y quería hacerte algunas consultas Primero sorprendido totalmente con eso de ir al Congo Es uno de los lugares más complicados, más bélicos del planeta Y el arriesgarse, el atreverse a ir allá es sumamente emocionante Yo tengo que admitir, yo fui rescatista de animales durante 4 años Así que me llevo muy de cerca Y de niño yo quería ser explorador Algo que se ha alejado un poco porque me empiezo a dedicar a la divulgación científica Pero planeo retomarlo Yo creo que estás equivocado, yo creo que eres un explorador Sí, sí Está claro La divulgación científica y el hacer ciencia es ser explorador Así que estás cumpliendo un poco de niño Sí, sí, la verdad es que sí Desde pequeño no sé ser científico, explorador Y me gustan hartos los documentales de Aníbal Talley En base a eso me llamó bastante la atención Mi canal siempre, bueno, se trata de ciencia Pero se ha enfocado bastante en una lucha contra la pseudociencia Y el tratar de aclarar un poco a las personas No es una lucha con los pseudocientíficos Sino con las personas que todavía no se deciden muy bien Hacia la pseudociencia o la ciencia Y explicar que la ciencia es el camino más lógico de seguir Los medios de comunicación son amarillistas Y me llegó mucho porque yo tenía también la impresión De que el sexo era lo que gobernaba a los bonobos No sé si puedes contarle a la audiencia de YouTube Al Wikisapiens, que se llama mi subjetore Wikisapiens, hola Wikisapiens Me encanta el nombre Es que mi canal es Wikisapiens, ellos son Wikisapiens Ah no, que yo quiero ser un Wikisapiens también Ah no, bienvenida, bienvenida para ser un Wikisapiens Me encanta Si le puede explicar un poco, desmintiendo esto de que los bonobos son puro sexo Y que tienen un poco más allá de eso Sí, es súper buena la pregunta Lo que yo dije en la charla es que los bonobos se conocen Obviamente ustedes los deben conocer como el monosexy, el monohipi El que hace el amor y no la guerra Porque ocupan el sexo de manera muy creativa Tienen sexo en todas las combinaciones entre macho, hembra, macho, macho, hembra, hembra Adulto, juvenil, etcétera Y eso es cierto Entonces en ese sentido me preguntan ¿Son homosexuales? No, son bisexuales Ya, pero hay que entender que ellos ocupan el sexo de maneras muy plásticas Como ocupamos nosotros el lenguaje Que a veces nos puede servir para pelearnos, para resolver conflictos, etcétera Y que es lo que yo dije en la charla Que cuando uno piensa de bonobos creen que para el bonobo el sexo lo es todo Y en cautiverio hay mucho más sexo que lo hay con los bonobos en su medio natural Por varias razones que te las puedo explicar Pero el punto es que cuando tú estudias los bonobos en su medio natural Te das cuenta que es verdad El sexo para ellos es importante Pero no lo es todo Y tienen comportamientos sociales que parecieran ser igual o aún más importantes que el sexo Por ejemplo, el juego El juego, como nosotros nos reímos, nos juntamos a comer, hacemos música, contamos poesía Grabamos video Perdón, grabamos video Los bonobos interactúan los unos con los otros de maneras lúdicas Y eso lo hacen más frecuentemente, con más individuos Y se dedican más tiempo a eso que al sexo Entonces era una manera de decir, el juego es lo que nos importa mucho También se acicalan, comparten comida, andan juntos La sociabilidad de ellos es más compleja y más interesante que solo el sexo Claro, es una estructura social compleja y no solamente lo que dicen los medios de comunicación La otra pregunta que tenía, no va tanto con la charla, pero tiene relación con la paleoantropología ¿Hay una hipótesis que sea más aceptada que el resto sobre la desaparición de las otras especies humanas? Estábamos hablando de algo que es muy emocionante, creo yo, que es el hecho que hace unos 50.000 años atrás Que no es mucho, coexistíamos 5 especies de humanos en el planeta Homo neanderdalensi, los denisovanos, Homo florenciense Algunos más grandes que los otros, los florencienses chicos y en Indonesia Los neandertales en Europa adaptados al frío Entonces eso es increíble pensar que ahora estamos tan acostumbrados a estar solos Pero coexistíamos ¿Por qué se extinguieron los otros? Todavía se sigue discutiendo, pero al parecer creemos que Como muchas veces hay una concatenación de factores Sobre todo el cambio climático El cambio climático afectó a los neandertales de distintas maneras También a los homoflorencienses Antes habían teorías que pensaban que los seres humanos los habíamos eliminado Claro, eso se hablaba bastante Eso es lo que no parece ser así Es más, como que las poblaciones se fueron reduciendo Pueden haber habido algunos conflictos, pero no es toda la historia Cambió el clima y se les hizo muy difícil operar de la manera que ellos hacían Nosotros, al parecer, teníamos mayor capacidad de cooperación entre nosotros que ellos Y eso nos dio una ventaja También no solo cooperábamos entre nosotros, sino que también cooperábamos con otras especies En Europa, por ejemplo, cooperábamos con perros lobos para cazar Entonces eso nos dio en verdad una ventaja que fue importante Que es interesante pensar que nuestra cooperación nos salvó la vida cuando somos bastante pusilánimes físicamente Pero eso es importante darse cuenta que fue gracias a la cooperación que logramos salir adelante Entonces a mí se me rompe completamente el mito de que fueron guerras y hay un tema de selección natural aquí presente Sí, exactamente Pueden haber habido conflictos bélicos No estoy diciendo que no hayan ocurrido Pero no creemos que sea la causa única Y lo último, para las personas que están mirando en este momento Si alguno se entusiasma con ya sea ser explorador o ser primatólogo o ser algo de la biología Un consejo para ellos Van a sufrir Pero lo van a pasar también maravilloso El seguir el camino de descubrir y de explorar es un camino yo creo maravilloso El seguir el camino de entender cómo funciona la naturaleza creo que es un camino maravilloso Nunca van a dejar de aprender La naturaleza siempre te está enseñando Y el consejo sería que sigan y que se abuenen con los costos, los riesgos, los malos ratos, las incomodidades Que es parte del cuento Sí Ya, un millón de gracias Gracias a ustedes Y los felicito además por la gran labor de exploración y divulgación Sí, muchas gracias Nos hace todos más ricos, más felices además Gracias a tu labor Ya, muchas gracias